Venga, vamos Ahí, bien calentar por un día en mi vida ¿Calentar o que me calienten? Esa es la cuestión Aquí, aquí el humo Se van a volver ¿Me matan a través del humo? Madre mía, cuatro Qué bien mi colega, el chozen Yo de FPS voy a 120 Siempre, nunca me pasa de 120 No, 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 que va, que va Lo tengo a cero, en plan, lo tengo a cero Lo tengo a 300 y aún así me va mal siempre Tranqui, eso es por los hercios Sí, puede ser por los 240 Estoy dispuesto a 120 hercios Sí Pero limita a los hercios, claro Gente media Va, que tengo mal configurado el conte No, el otro, el otro ha entrado ya Estaba pendiente también Venga va chavales Estos no son malos Lo importante ahora es calentar Uno pasa ya Uno ha entrado medio Creo Una aquí Fran Entra Si te fijas Se van Porque cuando estoy yo en a veces te digo Rabbit tíralo Guarda, guarda, guarda Más o menos si están por ahí Claro, o sea, yo lo expliqué esto Quiero decir, vosotros el humo no podéis esperar a que hagan ruido siempre Si pasan muchos segundos y que hagan ruido Habéis visto como han entrado los bandoleros shifteando todo el rato en banana Porque se sienta muy superior a vosotros Ningún puto santo sonido Los sorprenda y os mata y les salga bien Entonces, pum Si no escuchas nada Al 1.20 1.25 1.15 Como tarde Ya lo tienes que tirar ¿Sabes? Ya lo tienes que tirar Si no escucháis nada Si no, vais a escuchar a ellos mismos No se ha escuchado absolutamente nada Pero ni en coche, eh Nada, en todo el rato Porque ha ido con el shif el cabrón Si, si, si Ha ido directo a piquear al DCT, eh ¿Sabes? Me ha cazado ahí con el humo A mi yo creo que me sigue yendo mal Tenéis dos armas, eh Si podéis tropear en vez de compraros toda la utilidad En plan estaría bastante interesante, en plan En plan... ¡Tirad, tirad! ¡Locura extrema! ¡Tirad, tirad! ¡Corge, coge, coge Franky! No, no, yo ya me he comprado He visto al tense que se ha gastado toda la billetera No, no, no. No sé si va a ir a... No sabía lo que iba a ir a hacer Yo pensaba que era eco también No sabía cuánto dinero teniais Tira a la flash aquí ¿Quieres uno medio rápido? Te tiro a la flash, Rubi Ponte, tirá la flash Ah, ya, medio Una, dos, tres Tira para atrás, medio, sigo uno Me voy para atrás Había otro en el muro Se me ha dejado Toti Aguantamos bien ahora con tu humo y mi molo Ponte que me vas a tirar tú la flash, ponte La tengo ya Nadie más aquí Tiro el humo y me voy si quieres Tengo un buen Alonso, cuidado, va para vosotros Bueno chavales, bien Como lo hemos limpiado, como sabía que había una ratilli Una pequeña ratit Ahí sobre todo tranquilo Tranquilo Cuando te pido la flash es porque la espero rápida Ya sabes, tranquilo, tú tira las pilas Doble piña, bro Me da mal el conte, ahora lo miraré a ver porque es Se hace la flash es esa, no? Estaba bien, les ha cegado No se cual es Creo que me has matado uno, osea como uno no estaba A dos se mataron, buena flash, eso es Un modo cerquita, espérase Si no escuchas nal, uno veinte lo enchufo La se cuando quiera juego Se esta subiendo ahora ha fallao Vale Que pollas este, me tiene hasta la polla Se piensan que somos tontos ya Ah, se ha ido, se ha ido Fuera Me va hiper mega lagado el juego, eh Si, a mi también me va mal Si, si, al moverme, al girarte Me baja a mi ahora a 130 Es por eso que os he dicho antes Esta aqui el ultimo Si, yo lo veo sin triangulitos Yo, yo lo he visto con No me jodas Bua, no me he pido utilidad, se me ha pido la flopa La demo que he visto y de face it, si Este es medio rapido, eh Tengo humo y flan na mas, fran Me come el larga, me come el larga ya Me come el larga ya Metelo Metelo antes de irte siempre Me he ido Joder Larga ya El otro aqui tambien, Alonso Mirame tu la derecha, Fran El rubi, te lo he dicho mil veces Si, 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 si Se me ha pirao Tienes que hacerme caso, bro Si, si me ha apoyado rapido Pero da igual, si es que no te cuesta nada Si lo tienes pinzao Dime Come on, let's get this started Que te busteas, dicho Como estamos chavales No hay nadie, eh Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer tu humo ya, Frankie Jai No hay nada, eh Han metido un humo ya aqui muy raro Da igual, da igual Si, ese es para tabudes Para mover tabudes Cerca, cerca mio Vete pa allá, Rui Son tuyos los dos, Tense Otro, otro Que suerte tío, he reventado el de apps Mira las tortas ha llevado mi compadre Han tirado un molado Tira Robi, si, pero es que eso lo tienes que pasar bro Antes ¿Te gustó aquí? Ahí va ¿Dónde el otro? No lo sé Si yo hago este movimiento que he hecho, sí, en medio Buen boost globo Si yo, si ellos saben que yo estoy agresivo en medio como ha pasado ahora Tens El de Boiler va a salir buscando a mí, ¿sabes? Entonces si tú rápido al toque metes un molo dentro Y sigues apuntando, el timing te va a acompañar, ¿entiendes? O sea, tú tranquilo que no te van a seguir disparando a ti Me van a focusear a mí Piña globo Ya, ya, ya Mira de que me pillan con la utilidad en la mano, tío Como siempre Tranqui que ahí no te van a... Chil, chil, lo han parado ¿Cuánto le quita? Uno medio ahora Tens, creo Lo veo Entra, entra, tira Entra ahora Tranquilo, detiro un molo, no puedo hacer ¿Muerto? Dale, Rubi Ojo B, solo da uno en medio Nada, ese molo guardalo, Rubi Ese molo guardalo, ¿sabes? En plan, porque lo podemos, pues, para pararle viene bien Ha entrado uno justo, tío Vale, eso es a lo que me refiero, señores ¿Por qué nos vamos tanto a tirar ese humo? Ese humo hay que tirarlo antes, ¿sabes? Se lo ponéis fácil al terrorista Si no es peor El terrorista entra y os mata Quedan 40 segundos, gastad vuestro humo ya No os preocupéis Cuando queden 20 es cuando se os va a ir Ojo cerca en el árbol, lo ruinas Cuidado aquí cerca Cerca, cerca El árbol lo limpia el de la derecha Yo árbol ya lo había limpiado, pensé No pasa nada, va, pero va Stax, ¿puedes dropear? Hay una cosa que sí que me gustaría que hiciera Yo necesito, yo necesito Una forma se viene bien, ¿no? Mira, toma Tira lo que sea, sí Mira, si queréis os digo yo los timings Para que os quedéis con ellos fijos, ¿vale? Escuchad mi voz ahora en B Tranquilos, jugar defensivos No entiendo por qué mete los molos Y hace esas cosas él solo No, 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 ahora lo han tirado Vale, pues vamos a aguantar un poco más El humo Tira lo ahora, rapid Para que arres con tu flash, ¿eh? Tranqui, tranqui Estoy pegado ya ¿Flaseo? Vale, no veo Tengo balas ¿Qué hacemos, Rubi? Uno cementerio, Frank ¿Tienes molo? Uno en punto, otro cementerio, sí, pero no veo G.L ¿Tienes que escribir para por si hay team? ¿Guardar nada más? ¿Eso no lo leí, Franky? Para que sepas Sí Eso es lo que tienes que hacer Bus player y luego te vas a apartar, ¿no? Y antes te pone no sé qué texto Y le vas al menu Desactiva eso La tengo pinchada cuando me diga ¿Qué hora, please? No, viene a Rus Si es que vienen con la vuelta ¿Van, Rusa? Una en casa ya, sí, gente medio Han tirado uno, molo, banana Si queréis, hago de cebo Vale, voy a ir tras tuyo yo Uno larga Mátalo, que lo llevas ¡Me va! ¡Me ha comido el humo! ¡Más bueno! ¡Oh, hombre! ¡No puede seguir, puta! ¡No, tío! ¡Qué laca, tío! Para nada no van a saber qué hacer Fíjense, nos están dividiendo todo el rato en medio Vamos, va Vamos a limpiarles, ¿eh? No tengo flash Vale No tengo flash Estamos ahora mismo calentando, chavales Para el tournament No estás de calentamiento Dale, doble piña Una, dos, tres Sentiva flash Una, dos, tres Buena Yo tengo larga, ¿vale? Con el limpio Pa' atrás, Rudy, pa' atrás Uno larga Pa' atrás y quédate ahí Cuidado, corta Roto a, chavales No te puedo ver Entra uno, corta, cuidado Tengo que mirar arriba, tengo que mirar arriba Cuidado, no Otro Vale, entro El último estaba aquí en rampa Corta, corta Deflaseo medio, deflaseo medio, franco Vale Ahí, está, ahí, está, ahí Está dentro, corta No lo veo Muerto Muy buena, ¿eh, Tens? Ahora sí Bien, chavales Un cacharro, pa' quien quiera Yo necesito, bro ¿Yo puedo tirarme otro? Dase la flip-in Dase la flip-in No, pero Claro, dame el AK Oh, espera Oh, claro What? No, pero Entonces yo cago A ti, el AK se le queda Pues si es que no sé por qué no lo he decido antes las cosas claras, cabrones Pero si lo he dicho 20 veces Flash, flash aquí rápida, Rubi Necesito drop, necesito drop Se lo comen todo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien Otro max No pueden entrar Entra una hora, sí Ayuda a alguien Ruinas, uno Ruinas, último No, plantando, plantando A la derecha Ahí subió Buena, buena Se la han comido todo, chaval Pero todo, ¿eh? Yo he soltado una manguera Así que no he parado Yo quiero ver el Molotov, lo que les ha hecho Porque ya te digo yo que el Molotov se la han comido todo Y luego he tirado una piña A todos No, te he visto disparar He salido con la AK de manguera A todos Tranquilos, ¿eh? No se lo copéis Vamos bien, va Un pasado por el fuego del infierno Muy bien ahí, buen Molotov Dóble piña, Rubi ¿Piña? Sí, sí, dóble piña Un Molotov Un Molotov Un Molotov Van a venir rápido medio, tense Cuidado Medio ya para ti, eh Creo Se tira un Molotov ¿Me tira un Molotov ¿Estás tú mirando, Fran? Sí, yo creo que se van a cruzar Vale Que haces con el Molotov Tira, humo y vete Pues se han cortado No me dicen nada Yo he dicho que los había parado con el Molotov Si no pillas un pick ahí rápido, Rubi Nos vamos Deja a ver si va a haber pick en ellos Han tirado muy larga Aquí otro en corta Vamos, vamos Tira 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 que tengamos uno en B Mira tu B No limpia, arruina es muy bien, eh Cuidado, a ver si va a haber alguno ahí Ahí tenemos que hacer algo, tío Si nos están useando medio No me entero que están entrando corta Y estás tú en medio ¿Quieres tú esto? No, tú no Le digo a Tense No, quédatela, quédatela Tira mi M4 No, es la penúltima No puedo tirar una M9 ahí Quédate escondido en Mayonesa, Tensee, ahora Vamos, va ¿Vas a armar el Fran o piñalas? No, ya, llego tarde, bro No, pero nunca Nunca te pongas detrás mía porque me bloqueas Nunca, nunca, nunca Es que si no el refrán no puedo hacerte Es que si no me bloqueas, Rubi No me puedo ir para atrás Tengo lomo pinchado Ponte, te tiro la flash Ponte, corre Shifteando, shiftea, shiftea, eh Estoy, dale Ahí va Nada Tiro el lomo Tira el lomo aquí en ataúd Tira cuando quieras y limpias Me escucha un par aquí detrás del humo Mira, me para el tuyo No veo No, me entra, me entra Se han cruzado el humo, eh Buena Otro, otro, Rubi Creo que saco la CT, chavales, uno, eh Por el humo Tengo uno medio El lurker, el lurker nos va El lurker nos va, Tensee, cuidado ahí Buena El último lurker, chavales, por detrás Tensee, tío, si es que te digo que ese es tuyo Y sales corriendo pa' ver, tío, en CT Uy, el Tensee, amigo Que se la está llogando Oye, AWP, AWP detrás, AWP detrás AWP ruinas Ahí Es tuyo, es tuyo Quédate en Alonso, en Pozo Intenta matarlo Y yo contigo Veo que tú te vas para atrás Y digo, vale, pues ya me encargo yo Y el tío lo tengo aquí ya Y me pega una bala, ¿sabes? Tranquilo, Tensee, que no pasa nada Por ello, si hago Si te digo, es tuyo Muevo diablo Y arrancarle la vida Double piña, va a ver Muy buena ahí, por cierto Una flash conforme Abajo Tira, tira, tira Aguanta ahí Se la ha comido todo Otro más, medio Si, tiro el humo y me voy No, no, no Qué humos ese Corta, arriba El último ahí, chavales Último medio, tocado, ojo larga Buena, Tensee, está bien Controla todo esto Y controla yo larga Buena Venga, va Anda, va Vamos bien Me finiquitamos aquí Vamos a hacer la nuestra Me está saliendo el pelito ya Pero me brilla la calva Es que los focos estos Hacen mucho daño A los calvos, bro Que piña Vamos, vamos, vamos Buena Dale, dale, ahí está CT CT1 Y otro Ruinas, creo, primeras CT1 No, no Está limpio Scythe, limpio Pues creo que estaban ruinas Plantó, me escondo triples Tengo banana Nadie, banana Boost, boost, boost Creo que ha estado alguien Valente hoy, eh Muerto, boost Salimos Ruinas, ruinas Ruinas, ruinas Ruinas uno Mirate, ruinas mejor Ruinas, el último Me mata Buena A 97 en uno le pega al fox en ese Tú que lo has vuelto a 97 en uno Ni tres te vida Venga, buen día Loco Ves, tú, sí Aguantar en Puente Tensei y Franky Y tú, Raid, en casa A mi ritmo, boost Está el fox en el stream, ¿no? Está el fox en ahí Ya lo sabía yo Que nos mire, que nos mire Que mire cómo le reventamos la puta cara Luke Fox en Luke Me cago en Dios, madre pocket Vamos ahí Estoy ciego Me ha limpio, me ha limpio tres, tres, tres Yo no solo en medio Venir medio rápido, chavales A 20 vidas de medio A full rush que me comen en balana, eh Me tengo que ir de aquí Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, ten, dale Entramos por corta Muchos, muchos TT, muchos TT ya Punto, punto, punto Ayudarme Y larga gente Se han tirado un humo en penchay Uno muerto Corta, corta Corta, corta Muerto Atrás, caza, caza Seis todos utilidades Y sois muy lentos En seconds siempre Da igual quien esté en puente Nunca estáis preparados Para correr a medio He tenido que esperaros Muchos segundos, tío Comprar lo que podáis Y rushear medio por la derecha Pero chavales Esta táctica Si estáis en el punto puente Os digo Venid medio Saltáis y corréis con el punto cuchillo Y venid medio No hay que hacer más ¿Cómo puede ser que siempre tardéis 15 segundos? Se venirá a medio No lo entiendo Un asomando medio Se esconde Mi flash llega atrás Quedad mi flash Que no espera ni Dios Mi flash ahora Que quedan dos tíos en medio Han salido para atrás Y han tirado como caso Vale, quedad de corta Con mi flash podéis haber mullado a esos dos Con mi flash A esos dos Entráis a medio Os bajáis los pantalones Y le pegáis con la polla en la frente Pero como no habéis esperado a mi flash Os han pegado con la polla ellos a vosotros La próxima vez que hagamos esta rápida Seréis inteligentes Y no pasaréis de esa esquina Flasearé yo esta La de siempre Y vosotros Los pillaréis ciegos en medio Que es lo que hay que hacer Vale Otra vez P de los 50 Rush medio A ver ahora La rápida ya A ver, tío Que estos son malísimos Tácticamente Con mi flash Están todos muertos Dime la pedís Y el flash Se queda aquí en dos blacks Rápida, va Arriba Arriba, arriba Está reventado Dos en casa Dos pasillos Arriba No es para B Hay uno aquí dentro Había uno en el humo Ahí dentro Y ahora muy lentos Con el Rush No sé por qué nos hemos quedado en base Tío No sé No sé Esa nada porque estamos calentando Pero es que estas tácticas Las tendríamos que hacer bien A la primera Sin más Llevamos haciendo las mismas tácticas Seis meses Y no son muy difíciles Porque me sale de la punta de la polla Bienvenido a mi streaming ¿Sabes dónde está la puerta? Saludos, titán Mira cómo juegan los portugues No vamos mal Pero, coño No fallemos en la táctica Por lo menos Podemos rusear Veo otra vez Como la de Pipas Esperad a ver si tienen HS Esperad que tienen HS Pero la bomba ¿Quién la ha tirado? La tengo La bomba Tense la comió Medio ojo Se lo ha comido Se lo ha comido el tío de medio ¿En serio se lo ha comido el tío de medio? El lado black Escuchad a mí Vamos a hacer estándar Va Venga va Tira todo el Molo Yo lo digo porque son payos tontos ¿Sabes? Les puedo Voy a piquear detrás del Molo Y luego me iré para atrás Preparalo moto si puedes black Aquí a veces son dos agresivos en casa No veo una mierda ¿Te queman? ¿Te queman o no? Medio Muertos todos aquí Entro B Que buena Vale Estás hecha en la doble ¿Tienes un humo en banana si lo quieres coger? ¿No viene aquí este? Oye Tense Esto lo acabo de pensar Tú lo de Tense no te lo pusiste por tenso ¿No? Bueno El Tense no se le escucha tío ¿Sí? A veces se le escucha ¿Ostros titán no escucha ahora señores? Ha quedado tenso No Tensamente Estaba tenso Han matado uno con el Moli ¿no? ¿Esta ha sido raro? No, no Le he matado uno otra vez Y otro con el transborder Cuidado eh Cuidado black que está solo Vamos a meter doble piña aquí Aquí por ahí se aguantan Una, dos, tres Ahí está Tiro la flash ahí a la derecha A la izquierda Ragnar Tiro el humo black Wait, 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 wait Han tirado Han tirado ellos No lo tienen No lo tienen Lo han tirado ya vale A ver si nos comen Ahí está, ahí está Comido Buena Tense Vais a entrar solo el black Vente, vente Frankie Tú también Tense conmigo Vámonos Solo tu Medio Tiro uno Buena Vamos para cortar el tirón El último estará en larga El de A Negro 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 y CT Vale, entramos Arco, arco, arco Podéis entrar por corta Rodea ya Entra el side Por larga Entra, entra, entra Buena Tiro humo Tenéis humos Tenéis de todo Yo como corta, amigo Yo me quedo corta Tengo yo humo de larga Caído un poco mal Corta, gente Los dos corta Bueno Buena Yo estoy aquí, calma Es que chilear, chavales Hay que sonreír de vez en cuando Estáis muy putamente amargados ¿O qué? No sonríes No sé qué No sonríes Que esté todo el rato serio De malas caras Pues yo no soy así Apaga la puta Santa Radio Tiro humo de puta Ah, tío Cerca ya Está cerca del puro Tío, la bomba va arriba, ¿no? Tiene la bomba Tiene la bomba ¿Podéis venir para B, chavales? Sí Hay uno en baile Puseado Escuchadme, venid para B juntos Dejad al Rabbid solo Ten sí, Franky Tenéis que limpiar todo con el shift Meteos en banana con el shift A la derecha Franky, que no te vean A la derecha Pegaos a la derecha Eso es Y ahí te abres Cuando llegues el fondo Puedo estar cerca del muro con 5-7 No hay ni un ruido, ¿vale? No, así No, ya lo he hecho Este salto A ver, da igual Tira tu humo CT Y te doy el humo ruinas Y a ver qué hacen Tense cuidado Que no se puede Aguanta, tense Nada, aguanta Tense, pero ¿has tirado tú? No, ya no tenía yo Que era yo Tío, escuchadme un poquito Escuchadme un poquito Otro medio muerto Vamos a entrar ahora Vamos a entrar ahora Ahí está Ah, se ha pasado en texto Muerto Ojo Bustin Ojo Bustin No Malumo en ruinas Cuidado Ah, está limpio Vale, han rotado Malumo en ruinas Tenerme ruinas Atrás, uno medio Y el otro CT El de rampa De atrás muy low Buena eso Ruina, ruina Muerto Buena Buena Muy bien, muy bien Está bien Seguimos de esta Tira tu humo Black Uno ha cruzado a la derecha Tens ¿Lo he tirado mal? No veo No veo Tengo mucho tiempo para esperar He flaseado Me salen Están reventados Reventados Están Han ido para atrás Tranquilo Ahora se han ido Venid conmigo Venid conmigo Venid conmigo Tengo el cruce Tengo el cruce Tengo el cruce Tengo uno Tengo uno de aquí En larga Acaba de ir por larga Voy con CT El otro CT también Buena Tenemos prisa Tenemos prisa Dime ahora el hijo de puta Va a sobrao Tenemos prisa Hacela rápida a medio Compré la cash Tenemos prisa Esperad un momento Que me saco el balajo Un segundo ¿Qué hacemos, Flaps? ¿Rápida a medio? Venga, va Tira esa en molly Stacks No, no la he tirado Dale, dale, fast Empe, flasheo Floss, ya Tiro humo ahora ¿Todo aquí? ¿Charles? ¿Estamos dentro? Nada, aquí Vale, stack B Perfecto Ronde rápido, amigos Has dash Hawaí Medio, ya, medio, ya Me rushé a medio, ya Voy contigo, Flaps Más Y Boiler, Boiler, uno Buena Medio Buena, bien, señores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos ahora el tornamento Vale, te he hincho ya Flaps Stens Tú tira, tira Tira humo Sí, tira un molly, ¿vale? Os preparo el humo un poquito Buena, son vuestros Otro más, otro más, eh Oh ¿Qué coño? Como lanzado Como lanzado Como lanzado De repente se ha desmayado Tengo yo banana Tengo yo banana Cuidado, Franky, que te vas Uno CT ya Salta de ruinas Muerto Banana, el último Chill Dale, dale, dale Una, dos, va Venga, venga Caído ¿Va a guardar o qué? 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 Me voy a por él Le estamos vetando mapas ahora, ¿vale? Vale Ok Ahora mismo Abre toda la bomba Al fondo ¿Dónde? Al fondo del todo Está nuestro No lo veo Que no tienen dinero en los TV Y finiquitamos aquí Menuda tapeada Le he pegado, tibis Estamos contra ingleses ¡Tape, ninos, bestiality! Como de la ronda de victoras Y la flapa también, eh Dale, caña No tiene el humo yo, ¿vale? Lo preparo yo, Black Tira flasher Lo veo Es el tercero, el del humo ¿Ese es tuyo? No, yo lo he tirado antes Otro más Son tres Otro más hay, 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 hay Primeras, chavales Primeras Esa es Otro más CT CT Buena Buena ¿Y el último dónde? Planta, planta O CT o banana Yo tengo CT Cristian, gracias por el pride Muchas gracias, chavales Creo que vendrá por banana, eh Pasadme el clip ese Pasadme ese clip CT tarde con AWP Tiene AWP, Blas Pasadlo por Twitter Por Twitter Que aquí no podéis Bien, Blas Vamos, Blas Hoy sí que ganarás Vamos, ahí Ahora sí Let's go Coat No No Gracias por ver el video.